No sé vivir solo en la otra vez sin amas En un abismo quieren ahogarme, no tocaré punto No pueden herirnos ni lastimarme Mira y nosotros seguimos en la competencia El nuevo juego Sabelo Todo por 12.222 dólares Así es, porque estamos festejando el 2022 Y si tú y tu pareja, amigo, familiar Quieren venir a participar es bien sencillo Solo envía la palabra completa, así Sabelo Todo Al, por texto, al 787-420-9020 Anímate y envía la palabra Sabelo Todo al 787-420-9020 Este Sabelo Todo, este juego es diferente Porque estas tres parejas están jugando desde este domingo pasado Y yo le voy a estar haciendo preguntas Obviamente del domingo pasado hasta este próximo domingo La que tenga mayor cantidad de puntos Es la que pasa la próxima ronda por los 12.222 O sea, que ahora mismo Ellas han acumulado todos esos puntos Nachal y Arlene tienen 7 puntos ya Mariluz y Omaira, que son hermanas Tienen 2 puntos Y Enid y Ángel tienen 6 puntos De aquí al domingo eso puede cambiar Porque puede ser que estén estudiando alguien más Alguien menos, sigue igual, no sé La idea es que el domingo La que tenga más puntos Es la que pasa al Top 4 por los 12.222 dólares Nachal y Arlene Madre e hija Nachal, ¿cómo estás? Bien Bienvenido, ¿ustedes vienen de qué pueblo? De Yauco De Yauco ¿Qué le han dicho en la calle? Cuénteme Pues mira, antes que todo quiero enviarle un saludo a mi abuelo Noel Que me está viendo desde su casa, papá Saludos Muy bien Este, y en el trabajo pues los compañeros me están viendo Hay gente que me ha escrito ya Que van a mí Y nada Excelente Mamá, ¿tos chévere? Sí Muy bien Y entonces aquí tengo las hermanas de Aguapuena, Puerto Rico Mayra y Mariluz Omaira, ¿cómo estás? Muy bien, motivadas ¿Estás motivada? Vamos para adelante Para adelante Muy bien, Mariluz, bienvenida nuevamente Gracias Muy bien Y acá tengo a madre e hijo Enid y Ángel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien ¿Cómo ha sido esto de estudiar con mamá? Usted estudia aparte, ya estudia aparte ¿Cómo es la cosa? Cuéntame Por el momento estamos estudiando aparte Este, por temas Por temas Uno coge una aparte Uno coge una pregunta Y el otro coge las otras preguntas Correcto Muy bien Bueno, chicas y chicos Comenzamos hoy el Sábelo Todo por 12.222 Quiero que todo el mundo juegue en su casa Aprenda y disfruta Vamos a ver quién sabe más en su casa Comenzamos con madre e hija Nachal y Arlin Comenzamos ¿Cómo se llamó el escritor de la versión original de la telenebuela? Betty la Fea A. Julio Jiménez B. Fernando Gaitán C. Luis Selkowicz Tiempo ya La B La B La B La B La B Tiempo Y ella dice que es Fernando Gaitán Y eso es Correcto Silencio total en el estudio Vamos con las hermanas de Aguas Buenas ¿Cuál fue el primer periódico impreso en Puerto Rico? A. La Gaceta B. El Mundo C. El Observador Tiempo La B La B El Mundo Y eso es Incorrecto Era La Gaceta Seguimos Madre e Hijo Enid y Ángel La 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 Guaycana Es un plato típico de la gastronomía A. Chilena B. Venezolana C. Peruana Tiempo C C Y ellos dicen que la C que es peruana Y eso es Correcto Continuamos Madre e Hija Nachalí y Alin ¿Cuál de estos cantantes fue uno de los que colaboró con Cani García en su último álbum Mesa para dos A. Carlos Rivera B. Tommy Torres C. Residente Tiempo La B La B La B Tommy Torres Y eso es Incorrecto Fue Carlos Rivera Tranquila chicas Seguimos Hermana Voy con ustedes ¿Cuál es el nombre artístico de Marti Belis Pesante A. Ivy Queen B. La India C. La Sista Tiempo La A La A Ella dice que Ivy Queen Correcto A caballota Vamos con Ángel y Enid La C La C Atómico del Oro A. 79 B. 82 C. 93 Tiempo Ella dice que la A Y eso es Correcto 79 Correcto Seguimos con las hermanas de Aguapuenas Marilu y Omaira ¿Cuántas bahías Bioluminiscentes Posee Puerto Rico A. 5 B. 4 C. 3 Tiempo C C. 3 Y eso es Correcto Una está Lajas Enfajardo Y Vieques Ahí están Muy bien Vámonos con Enid Y Ángel ¿Cuántas personas han pisado la luna? A. 12 B. 9 C. 5 Tiempo La C La C La C Y eso es Incorrecto Era la A 12 Continuamos ¿Cómo se llamó el huracán que Trajo gran devastación a Puerto Rico en el año 1932? A. Hugo B. Santa Clara C. San Ciprián Tiempo La C La C San Ciprián Y eso es Correcto Seguimos Marilu y Omaira De Aguapuenas ¿Por cuál rama del arte se conoce a Antonio Martorel? A. Teatro B. Pintura C. Danza Tiempo La B La B La B Pintura Y eso es Correcto Pintura Seguimos Enid y Ángel ¿Cuál es el tercer pico más alto de Puerto Rico? A. Cerro Maravilla B. Cerro Rosa C. Cerro Punta Tiempo La B B Y eso es Correcto Cerro Rosa Continuamos Esto está duro En la mitología romana ¿Quién es considerada como la diosa del amor? A. Afrodita B. Venus C. Isis Tiempo La B Ellas parecen hermanas gemelas Ya contestan ahí La B Venus Y eso es Correcto Continuamos ¿Cuál de estos personajes bíblicos abrió el mar rojo para que los israelitas cruzaran? A. Moisés B. Noé C. Abraham Tiempo La A A Moisés Y eso es Correcto Próxima Enid y Ángel ¿Cómo se llama el archienemigo de Mario Bros? A. Luigi A. Luigi Yoshi C. Bouncer Tiempo C A C C Ese tú lo jugabas ¿verdad? Sí Y eso es Correcto Lo dijo bien confiado Eso lo jugaba Seguimos ¿Cómo se llama la animadora que junto a Daniel Sarcos conducía el desaparecido programa venezolano La Guerra de los Sexos? A. Norkis Batista B. Viviana Gibeli C Chiqui Delgado Tiempo La B La B Ella dice que es Viviana y eso es Correcto Próxima ¿Cuál es el símbolo de hectárea? A H A La letra B H E Y la letra C La H Tiempo La C La C Y eso es Incorrecto Era la letra A Vámonos con Madre e Hijo Según la Biblia ¿Cuántas personas se refugiaron en el arca de Noé? A 10 B 8 C C 6 Tiempo La B La letra B Ella dice que 8 Personas Y eso es Correcto Continuamos Madre e Hija ¿Cuál es el continente con más países? A Europa B Asia C África Tiempo La B La B La B Asia Y eso es Incorrecto Era África Continuamos con Las hermanas Marilugio Mayra ¿Cuándo fue la abolición de la esclavitud en Puerto Rico? A 1871 B B 1873 C 1875 Tiempo La B La B 1873 Y eso es Correcto Punto Próxima Enid Enid Y Ángel Dice ¿En qué año comenzó la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico? A 1969 B 1958 C 1962 Tiempo La B Ella dice que la letra B 1958 Y eso es Incorrecto Hasta aquí nos trajo el barco hoy Chicas y chicos Yo Los veo a todos Mañana Seguimos jugando Hasta ahora Nachalí Y Arlín Madre e hija Tienen 12 puntos Mariluz Y Jomaira Tienen 7 Y Enid y Ángel Madre e hija Tienen 11 Pero si siguen estudiando Esto puede cambiar Así que La que tenga más puntos Este domingo Pasa ya al top 4 Por los 12.222 dólares Buena suerte Yo vengo ya Señoras y señores Puerto Rico gana Estamos en vivo Mira Entra a TelemundoPR.com Y vota por tu favorita En el Open Talent Show Una de ellas dos Pasa este domingo Por los 10.000 Vengo ya Que reina en la paz El niño Celebrando en armonía Pasa Gracias por ver el día Gracias a todos los días Gracias a todos los días Gracias.